Ya. Y hoy aprendí a barrer. Y solo en dos sesiones con mis DVDs. Sí, soy lo máximo. Ya no se lee nunca más el manabálico. Ay, mis cachos. Otra vez. Corte. Toma 68 mil. Y ahora serás nunca más el... Manabálico? Sí. Corte. Toma 458 mil. Memoria. 433. Parte 1. Este... Entonces... Corte, corte. Siga. Y ahora estoy barriendo. Y acá hay una guita donde me han puesto una brilla. Mira, mira. Mira, mira como floto. Y eso recuerda que solamente son en dos DVDs. Nada más. En dos DVDs. A ver. Acá estamos con... Y esta es mi nueva técnica. Con dos sesiones. Miren la maniobra. Como barres. Miren. Miren.